Yo lo único que quiero es que me ayude a encontrar a mi hermano. Es que Cheo es terco como una mula. ¿Cómo se le ocurre hacer eso después de lo que pasó con tu mamá y las joyas? Así es el amor del terco. Rafael, esto no es un amor, esto es un horror. ¡Cállate! ¡Olvídate de todo! ¿Qué vamos a hacer? En este momento me debes estar buscando. Vamos a parecer una fugitiva. Yoconda se fugó. Ya mi mamá a estas alturas debe saberlo todo. Y eso es un peligro para Yoconda. Bueno, más para Cheo. Tranquilo, ¿sí? Mira que de aquí no se mueve nadie hasta que sepamos qué vamos a hacer. Félica, eres mía. Y sí, vas a vivir aquí juntos para siempre. Viernes a las 9 de la noche.